Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un nuevo vídeo más para hablaros de un tema importante que suele dar bastantes problemas a la hora de hacer nuestras incubaciones. Muchos de vosotros nos comentáis que en vuestras incubadoras, hablando con termostato, se os dispara la temperatura. Siempre nos vamos buscando el tema del residuo de calor, que la fuente de calor cuando se apaga como sigue caliente, pues aún sigue subiendo un poquito más la temperatura de nuestra incubadora. Se puede decir que se nos va de control. Esto hace que aunque el termostato esté controlando esa temperatura, pues ese residuo de calor que en verano es mucho mayor, pues hace que se nos pueda echar a perder la puesta. Pero también hay otra cosa que da muchos problemas y que hay que tener en cuenta. Esto que te vamos a contar ahora puede que salve tu incubación. Estamos hablando del ventilador. Ya sabéis la función del ventilador. Tenemos vídeos de sobra en nuestro canal y todo lo demás. Pero siempre la duda viene a la hora de conectar el ventilador en nuestra incubadora. Ya sabéis que siempre decimos que se puede hacer de dos formas. La primera, pues que nuestro termostato cuando enciende la fuente de calor, pues automáticamente también encienda el ventilador. ¿Vale? Entonces el ventilador habrá periodos que esté conectado y otros periodos que se desconectará junto con la fuente de calor. Ahí estará controlado por el termostato. Pero ¿qué ocurre si decidimos que el ventilador esté en funcionamiento constante? Siempre funcionando. Pues que igualmente tendremos buenos resultados, pero ahí es donde hay que tener en cuenta lo que te vamos a decir hoy. Si miramos las incubadoras comerciales, las incubadoras que compramos en cualquier parte, la mayoría, por no decir prácticamente todos, suelen tener el ventilador en funcionamiento constante. Pero el problema viene cuando ese ventilador se calienta mucho por estar siempre funcionando y ahí tenemos un calor extra que no controla nuestro termostato. Ya sabéis que nosotros normalmente solemos conectar el ventilador junto con la resistencia para que lo conecte o desconecte el termostato. También normalmente utilizamos ventiladores que van a la misma tensión que la que tenemos aquí en nuestros hogares en España, 220 voltios. Y ese modelo que habéis visto en la entrada del vídeo, el que teníamos en la mano, normalmente no se suele calentar, ¿vale? Todos los modelos no son iguales, con el tiempo van teniendo problemillas, defectos con el uso y puede que alguno pues ya desprenda algo de calor. Pero lo mejor que hacemos antes de poner el ventilador en nuestra incubadora y de la forma que decidamos es mirar si se calienta o no. Si lo ponemos conectado directamente al termostato, aunque se caliente no va a pasar nada, porque ese calor extra que vamos a tener siempre lo controlará el termostato. Y una vez que llegue al tope marcado, pues no hay más historia. El termostato desconectará y automáticamente el tema de la temperatura volverá a disminuir poco a poco. Hay muchas personas también que utilizan pequeños ventiladores a 12 voltios normalmente reciclados de lo que son ordenadores y demás, ¿no? Y también hay algunas personas que para estos pequeños ventiladores necesitan adaptadores de tensión. En nuestro caso necesitaríamos uno de 220 voltios, que como digo, es la luz que tenemos en nuestros hogares, que reduzca esa tensión inicial a 12 voltios. Lo que tenemos que intentar evitar es meterlo dentro, porque posiblemente el ventilador no se caliente, pero ese adaptador de corriente sí puede hacerlo y estaríamos con el mismo problema. Por eso, si no tenemos más remedio que utilizar un ventilador que necesite adaptador, lo dejamos fuera y problemas que nos quitamos por ese tema. En invierno, este efecto lo notaremos mucho menos porque fuera en el exterior la temperatura será baja y habrá que recuperar muchos grados hasta llegar hasta 37, 38 en esa franja en la que podamos incubar. Entonces, esa temperatura extra nos vendrá incluso bien en algunos casos. Pero en verano, donde ya la temperatura de por sí es altísima, con un poquito que se caliente, pues tendremos esa temperatura, ese pico que puede dar al traste con esa incubación que tengamos en esos momentos. Igualmente dependerá del material que esté hecha nuestra incubadora. Si son de materiales que retengan poco el calor, pues ahí nos vendrá bien. Aunque parezca mentira, nos vendrá bien porque como va a perder calor, ese poquito que genere el ventilador por su funcionamiento prácticamente se va a perder. Pero si buscamos, digamos que estructuras que mantengan bien la temperatura, como por ejemplo frigoríficos o congeladores, pues ahí lo que es una ventaja en este caso, por este error, pues tendremos el efecto contrario. Se disparará la temperatura, la mantendrá por mucho tiempo y el efecto o prácticamente los resultados serán peores. Ojo que no estamos diciendo que no se pueda poner el ventilador siempre en funcionamiento. Como dijimos en la entrada, la mayoría, por no decir prácticamente todas las incubadoras comerciales que tenemos en el mercado, tienen el ventilador en funcionamiento constante. Pero si coges y eres curioso y miras un poco el ventilador y lo tocas, verás que prácticamente no existe calentamiento alguno. Lo que sí quiero que sepas, que lo que realmente importante es, utilices una forma de conexión del ventilador u otra, es que tenemos que medir las temperaturas en el interior de nuestra incubadora. Ya sé que resulta pesado muchas veces todo ese tiempo que necesitamos, que es mucho, pero merecerá la pena. Lo que no te puedes pegar es un montón de días haciendo la incubadora y al final cuando realmente tenemos que darle ese toque especial, te lleguen las prisas. Tenemos que medir. Lo hagamos de una forma o de otra en las cuatro esquinas y en el centro de la bandeja de huevos. Y si tenemos, por ejemplo, esta imagen, el interior de una incubadora que tiene varias bandejas, bastantes bandejas, pues tendremos que hacer lo propio con cada una de ellas. Por eso, en este caso, es muy positivo disponer de varios termómetros, porque así adelantaremos el trabajo. Lo pesado de todo esto radica en que no es una cosa que se pueda hacer rápidamente, porque una vez que saquemos lectura de las mediciones en el interior, después, a la hora de tener que cerrar la incubadora y demás, tenemos que esperar, yo diría que horas, hasta que el interior se estabilice y de nuevo podamos mirar y sacar una lectura correcta. Ya sé que muchos de vosotros, dependiendo del lugar donde nos sigáis, tenéis muchos problemas, por unas razones o por otras, para conseguir material y componentes. Pero si en tu caso puedes conseguir medidores de temperatura, medidores de humedad, cuya sonda puedas dejar en el interior y el aparato o dispositivo tenerlo fuera, pues bueno, eso, como te puedes imaginar, adelantaría muchísimo esta labor de medición. De todo esto que estamos hablando, pues si estás reciclando o no tienes más remedio que utilizar un ventilador que después de lo que hemos hablado ves que se calienta, pues nos puede servir igual. Solo que en vez de ponerlo directo, lo conectaremos al termostato y utilizaremos ese calor adicional que nos proporciona. Con todo esto os recomiendo que utilicéis el ventilador, que esto no es un problema si se conoce lo que estamos diciendo aquí en este vídeo. Utilizad ventiladores para tener un buen reparto del aire caliente en el interior de la incubadora, así todo será más fácil. Por ejemplo, en incubadoras de este tipo, como podéis ver en uno de los vídeos que nos hacéis llegar, aquí es importantísimo, porque si no, ya me diréis cómo vamos a conseguir en estas tres bandejas la misma temperatura, de la primera a la última. Sería muy, muy complicado. Ya de paso, recordaros una vez más que podemos prescindir del ventilador. Cuando, cuando tengamos incubadoras que solo tengan una bandeja de huevos, que todos los huevos estén a la misma altura, al mismo nivel, y ahí con una buena distribución del resto del componente, como por ejemplo es la resistencia que utilicemos, la fuente de calor, podemos conseguir una buena temperatura en esa misma bandeja. Entonces, podemos hacer ahí una pequeña excepción y seguir, que es lo importante, consiguiendo buenos resultados en nuestras diferentes incubaciones. Parece una tontería lo que acabamos de ver en el vídeo de hoy, pero pequeños detalles como este son los que hacen que muchas veces nuestras incubaciones den malos resultados. Ya digo que parece una tontería ahora que estamos hablando de ello y ahora que lo estamos contando. Pero para una persona que cuida todos los detalles, que hace su incubadora, que intenta tenerlo todo bajo control, esta pequeña tontería, pues ya digo, puede que a muchos los aburra, porque probemos una y otra vez y cuando veamos que ninguna de las incubaciones sale bien y cuando veamos que no tenemos ni idea de dónde está el problema, muchos abandonan. ¿Qué deciros? Pues que a la hora de tener el ventilador no pasa nada por tenerlo funcionando en cualquier lugar durante aproximadamente 5 o 6 horas para después simplemente con las manos tocarlo y ver si se calienta o no. Si ese calor que va a generar, pues nos produce ese problema. Quiero comentaros también con todo esto que en invierno muchas veces me dicen, hay incubadoras que en invierno funcionan perfectamente, pero en verano no saco ni uno. Claro, en invierno este pequeño calor que genera el ventilador lo que va a hacer es que nos va a ayudar a subir la temperatura hasta los 37, 38 grados en el que nos ponemos a funcionar con nuestra incubadora. Pero en verano, que ya la temperatura de por sí es alta, cualquier pequeño aporte de temperatura, estamos hablando ya de varios grados que nos va a subir en el interior y que va a tardar muchísimo en bajar si es que baja. Por eso solo os digo que lo tengáis en cuenta porque con este pequeño detalle, si es tu caso, vas a mejorar seguro en tus incubaciones. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, esperando que todo esto algún día os sea de ayuda. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!